Música 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 Esa actitud es mi gente Eso es para aquí Música Música Es la primera canción se llama Un día De Gloria Música Música ¡Gracias! 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 Bueno mi pana quiero una pequeña... Una pequeña biografía acerca de la banda. Esta banda tiene ya tiempo, pues. En el año 1998, hasta que me conseguí con mis hermanos de calle. Wensel, Wensel Ruiz Jiménez, el panel de Lanoi, por ahí. El panel Chapo, el panel Chaval. Y todos esos panas por ahí que siempre nos han apoyado. Todos esos panas de la nueva y de la vieja escuela. La Paya. En el tema se llama Por Tu Vida. 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 Por Tu Vida.